La firma del grupo Dead Bronco Y es el tema encargado de abrir su álbum de debut Disflado In Hell, en el infierno Tan solo una pequeña borrilla Yo creo que el modelo podría subir No se la PlayStation Ahora quality Una, 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 otra De la imitate De la manera Las games Las es la música De la manera Oh, I'm a don't. Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero que quiero decir es que, tal y como estaba puesto en los carteles, se va a filmar el concierto. Si a alguien le importa muchísimo, pues que no esté. Muchísimas gracias por venir y os dejo con ellos, que son mejores que yo. Este se llama Lonesome Big Time Blues, cuando estás lonesome en la cama y no tienes la tronca por ahí. Lonesome Big Time Blues 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 Lonesome Big Time Blues